hola hola chiquitas que tal? acá Ryuk en un nuevo video de fobic gente ya dice como se llama y eso que paro jugando ah? nos tocó esta oportunidad contra BS0004 así que vamos a ver que tal nos va con que salgo? voy con zorro? si voy con zorro este me va a pegar no me conviene vamos a sacar a Gravedigger y abrimos este lado nada mas y sacamos otro mas, vamos a sacar un gato este gato va a querer tomar esta parte interesante pero no lo voy a dejar y en la parte de arriba tengo que llevar a mi gato porque aquí si pongo Gravedigger me va a pegar con su Harkano y prefiero que le pegue al gato ya que no lo va a matar este de aquí lo puedo poner aquí bueno no o saben que es lo que pudiera hacer? pudiera este... poner mi Morderwing ya que si el Harkano me pega yo lo mato pero si saca el Harkano y saca otro fobic mas me convendria si podria estarle haciendo gastar sus llaves mmmm interesante si creo que voy a sacar este el Morderwing y si le pega el Morderwing se puede curar y como lo voy a poner aquí para defender esta casilla de acá me voy a curar a la larga entonces esta bien voy a sacar Morderwing el rival mmmm mas o menos bueno ya no ya jijiiji ya no ya tengo que obligarlo a salir de ahí pero va a estar un poquito complicado ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y terminamos turno porque si el quiere venir a coger esta casilla de acá yo le voy a pegar aunque esta haciendo daño a mi corazón y todo pero no hay problema vale cerro ahí no hay mucho problema ya que en el siguiente turno voy a poder romper la la casilla mmmm yo no te recomendaría hacer eso no, no, no ya que te vas a llevar muchos golpes ahorita saques lo que me saques acá te vas a llevar muchos golpes ¿quien puede empezar a golpear ahí? vale entonces pegamos uno retrocedemos lo mas que podamos pegamos venimos aquí pegamos donde estas con este de aquí pegamos y con este de aquí pegamos que mas voy a poner esto acá 3 4 saco artofobis ¿por qué? para darle un poquito más de presión él lo que va a hacer ahorita va a sacar su clínico o algo pero este de aquí no va a dar un golpe ni a balas porque mi manta se lo puede lo puede matar vale, quiere morir si hace eso se muere ahí lo mato tiene que escaparse con todos por más que saque su su clínico igual lo mato ese está jugando muy agresivo y le va a resultar por eso yo saque de una vez el contorte para coger esta casilla si no mucho daño ya me iba a hacer al corazón y a la larga iba a jugar en contra de ir a pushearle y todo eso y iba a ser muy complicado vale, no le pegó, no les dije pero igual ahí se muere tiene que retroceder todo lo que pueda acá por lo menos ahí se va a morir igual no, bueno ahí no se muere pero si le voy a seguir quitando vida mucha vida vale ya nos olvidamos de aquí a este de aquí que locura a la larga me da igual pero vamos a empezar a pegar este de acá si se que es lo que voy a hacer 900 vale entonces que hacemos venimos aquí pegamos uno venimos acá vamos a tener que romper este nada más venimos acá pegamos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí acá 2 3 4 5 ya vamos a sacar a clepto vale acá lo que yo puedo hacer es perder al gato perder al casuari pero no puedo perder a los dos juntos va a ser bien complicado que pierda los dos juntos y si yo pierdo a los dos juntos va a morir el gisting ya tengo que empezar a botar mis sacrificios para poder seguir sacando más fobis él está jugando muy desesperado mucho ataque está haciendo y está perdiendo mucha vida y yo miren mis fobis están casi llenos están viendo casi llenos están mis fobis lo único que he hecho es pegarle daño al corazón y nada más y este de aquí está muerto ya muertísimo estos dos nomás hacen 1000 de daño vale va a ser un cambio de 2 por 3 y encima el gato se salva vale si tuviera para romper este de aquí estaría muerto lo va a curar no? vale ya inservible este de aquí ya no lo va a usar más inservible este es el problema gente ya se volvió inservible su 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 cura y lo voy a acercar aquí porque porque si quiere venir a matarlo yo lo voy a terminar de matar a él no mejor no voy a arriesgar mucho aquí arriba mejor pero ya ahora si si viene si lo puedo matar vamos a matar al gato pero con que tengo que sacar algo si yo creo no vamos a sacar al mono lo ponemos aquí lo ponemos aquí y el gato lo llevamos acá aquí nada más terminamos turno si ahora si si me creo que ya puede poner piedra si si ya puede poner piedra puedo ponerme piedra acá? complicado vamos a ver que hace vale vale era lo que les dije un rato pero ya está muerto ya está muerto ese giste y va a ser un cambio de 4 por 3 esto fue tipo un baiteo es como un baiteo como obligarle a que él venga a matarlo tendría que usar estos dos para matar a mi Harkano acá puede hacer y pegarle acá pero no hay problema porque yo le pego esos vale puede venir la cobra y pegarle acá uy verdad tengo que hacer misión con vos que están hablando? are you ready? me esta hablando Adri gente únanse al canal de Discord gente está chévere hay muchos juegos que que estamos jugando o sea juegos del propio Discord de bots que está chévere si ustedes quieren unirse bien ahí les dejo el enlace en la descripción he puesto niveles para que puedan ustedes tener roles cosas así entonces con este lo pongo aquí después voy a hacer un video o un directo explicando bien eso vale vale entonces puedo venir con este le pego acá lo mato si esta bien o sea lo mato y de ahí ven con este el contorquio de ahí acerco al mono y eso sería todo a quiero a quiero la rama 9 y 12 vale cuanto falta? uy falta un minuto vale vale creo que si llego bueno no se el arma es para un juego que estoy voy a esperar un minuto más para que vean que estoy haciendo jejeje es un juego del propio Discord que creo que es el de One Piece y solo tienes que mandar comandos y ya no? algunos me va a aburrir pero otros me va a gustar a mi por ejemplo me gusta le he mandado a mi barco a explorar y tengo que recoger sus recursos ya este de aquí está muerto y si sobrado estos dos nomás lo matan de ahí este de aquí no tengo que matar monstruos con voz tres monstruos creo pero acá hay un monstruo un monstruo nada más el man ha usado mal su habilidad de gravedad al encerrar tenía que jugarlo con un clepto o con este de aquí más de cerca no? pero lo lanzó muy agresivo muy agresivo ha sido y eso lo está costando caro es muerto es muerto muerto no me importa no me importa no me importa es un gato y vengo con este voy a retroceder avanzo a este no tengo para sacar mas llaves a ver haciendo cuentas va a morir mi manta y el contor tío si lo va a matar con el con el jibo ala que bien jugado ay no lo mató vale dije que iba a morir con el jibo pero este de aquí ya se muere ya a ver son 1200 1200 más 500 1700 2100 no no se muere pero se queda con nada de vida con nada de vida se queda este Fleshcrawler vale ole com task com esto le perotan le perotan ืbe pegando com nada de vida esto aquí y tenía misión con este no donde esta con esto tenía misión Y con el boss Para rematar No me recuerdo que tenía ambición con el matar O hacer daño, pero Y una vez lo sacamos ¿Se va a rendir el rival? Yo creo que sí El rival humilde gente Pensé que tenía su fobis nivel 10 Pero es humilde Puro humilde me toca hasta ahora ¿Y aquí dice mi man? Wait bro Dale, no se rindió Se va a quedar en piedra ¿No? No Vale, estoy viendo los posibles jugadores Ya Ya Listo He visto las posibles jugadas Muerto Después este Muerto Después este Muerto Yo creo que hubiera matado Con este de aquí Porque Creo que Me pidieron que mate No que haga daño Pero no importa Igual ya Ya gané ya Muy complicado Gente El rival Puede haberlo jugado mejor Pero mandó Todos sus fobis A atacar A atacar Y no me dio las consecuencias Lo que él hubiera hecho Hubiera jugado un poquito Más pasivo ¿No? Con su fobis Colocándolo bien Haciendo intercambios buenos Y no con bloco Ponemos esto aquí Flotamos No encontró a nadie No encontramos esto acá Este aquí Ya estamos con los movimientos No, estoy conmato Estoy conmato Bueno chiquitas Espero que les haya gustado el video Y puedan sacar Un poco de De educación De este video Nos vemos en un siguiente video Se me cuidan Chau chau Chau